¿Estás desanimado porque llevas mucho tiempo jugando a la lotería y no te toca nada? ¿Pensaste tal vez incluso en abandonar? No te culpes por eso, eso es lo que hace la mayoría. Pero dejame que te diga, este video no llegó a tu vida por casualidad, ni fue casualidad que le hicieras click y que le dieras play. No, el universo quería que estuvieras enfrente de esta pantalla ahora, en este momento, no solamente para darte motivación, sino también para darte la guía exacta para que ganes ese premio que estabas buscando. Y esto que voy a explicarte, aplica para todo, no solamente para la lotería, aplica para las relaciones, para el amor, para la salud, para lo que sea que estés buscando manifestar. Por eso te pregunto, ¿estás listo? Porque si estás listo, ponémelo en los comentarios, poneme, sí, estoy listo. Y vamos con esta información. Y yo te digo, podés hacerte literalmente millonario usando y aplicando la ley de atracción, aplicando este gran secreto. Estoy seguro que si te gusta participar en esos premios, si te gusta jugar a la lotería, en algún momento de tu vida te has preguntado, ¿por qué todo el mundo gana premios y yo no? Pero esto no es solamente suerte, hay algo más, hay algo atrás de los ganadores, hay algo que hacen que los lleva a ganar esa lotería. Por eso hoy te traigo la historia de Melisa. Melisa es una mujer que después de ver el secreto empezó a desarrollar el deseo de ganar la lotería. Ella quería ganar la lotería, pero no solamente lo quería, sino que también lo puso en práctica. Porque muchas veces decimos, sí, quiero ganar la lotería, pero ni siquiera jugamos. Entonces no se trata solo de decir quiero ganarla, sino también de tomar las acciones. Ella quería, concreta y específicamente, ganar la lotería. Por eso ella empezó a jugar y empezó a estudiar, a aplicar las enseñanzas de Katherine Ponder. Ella escribió varios libros sobre la ley de atracción y uno en particular que es las leyes dinámicas de la prosperidad. Y lo que contó Melisa es que ella usó dos herramientas fundamentales, la visualización creativa y las afirmaciones. Ella dice que repetía constantemente, todo el tiempo, todo el tiempo la frase, Los milagros nunca cesan en mi vida. Mi vida está llena de abundancia, prosperidad y dinero. Ella lo repetía todo el tiempo, todo el tiempo, como un mantra que sonaba en su cabeza. Ella repetía esto mientras se visualizaba a sí misma recibiendo el cheque. Se veía ganando la lotería. Incluso iba más allá y veía a la empleada del banco dándole el cheque en la mano. Veía a un montón de personas que las saludaban y las felicitaban por haber ganado la lotería. Ella sentía alegría en su interior y expresaba constantemente gratitud por todo, por las pequeñas cosas. Ella era tan detallista con esto que incluso veía a la empleada del banco contando el dinero antes de dárselo. Incluso iba más allá y se visualizaba lo que iba a hacer con ese dinero. Ella se visualizaba en tiendas de ropa, mirando la ropa que le gustaba y le decía a la empleada, sí, hoy lo vengo a pagar en efectivo. Visualizaba en tiempo presente las cosas que haría si ganara ese dinero. Hizo este ejercicio una enorme e innumerable cantidad de veces. Y al principio ella dice que no se le daba, que ganaba solamente premios pequeños. Pero lo más importante y lo que más se destaca de esta historia es la fe inquebrantable con la que lo siguió practicando de manera constante. Incluso ganando premios pequeños ella seguía, 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 hasta que finalmente cuenta que un día abrió su ordenador y había ganado el premio mayor. Había ganado el millón de dólares. Y ella cuenta que cuando lo vio y lo ganó estaba contenta pero no estaba sorprendida porque ella lo había visualizado tantas veces que ya no se sentía como ¡Oh! ¡Qué sorpresa! Y esa es la pauta y la clave fundamental de la ley de atracción. Eso exactamente es lo que pasa cuando aplicás la ley de atracción y te visualizás las veces necesarias. Todavía recuerdo cuando esto me pasó a mí que jugué un torneo en Viña del Mar y lo visualicé tantas veces. Me visualicé ganando el torneo, me visualicé recibiendo el trofeo, me visualicé con el premio, disfrutándolo y todo. Que lo sentía tan real que estaba feliz. Entonces cuando gané el torneo, al final, yo me sentí alegre pero no estaba sorprendido porque yo emitía esa frecuencia y ya sabía que lo iba a ganar porque lo había ganado tantas veces y lo había sentido la emoción tantas veces previamente cuando lo visualizaba que después estaba contento pero no estaba sorprendido. Y esa es la clave final. Cuando lo has visualizado tantas veces que ya es una realidad, que ya te moves sabiendo que eso es real para vos. Lo único que tenés que hacer, lo único importante es seguir visualizando con fe inquebrantable hasta que tengas esa sensación. Esa sensación de que ya está, ya lo gané. Y es ahí cuando se pone en marcha la magia. Probá esto por los siguientes tres días y después vení y contame en los comentarios a ver cómo te fue. Porque estoy seguro que si lo pones en práctica te va a funcionar. Y si te gustó el video no olvides también de suscribirte acá abajo, de darle a la campanita, dejar un like y mirar también este video con más técnicas, principios y hábitos de la ley de atracción para que tu vida cambie hoy. Que no esperes más.